Pa' los gustos los colores, remix, baby Pa' los gustos los colores, quizás tú sabiendo que te pones Javieras, la izquierda Pero tú eres tú, tú y tú cojones Y eso es lo que me chula Dejaste tu olor y tus sabores Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos bebemos algo Y siento que necesito cerca su piel This is the remix Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Haciendo el amor Es que resolvemos Mami siempre nos vemos De modo oculto Condones en el bulto Tu eras una bellaquita Siempre sonríes y la seduto Aparenta que no, pero le gustó Bella que es un inolvidable Comenzó a temblar Ven a serio, si te envuelve No te venga a enojar Ella sabe ya mi forma de arreglar Con tu horizontal Esta noche te doy pa' llevar Me gusta porque me frontea Te gustan los sucios Abajo se te va a bella La marihuana, la marea Así que tú me deseas Te tocas siempre con la maquinada Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal, pero pa' verme Si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos Hasta que sea amargo Hasta que sea amargo en serio Si no vivo a ti que fuma exterior Y nos vamos lejos Pero baby, ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula Además de tu color y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Las cosas están claras entre tú y yo El problema es que mezclamos el amor y el sexo Cuando quieras, tú eres mía Aunque tú no quieras, baby, siempre te convenzo Hacer lo deje que la sumigue Ahora si no me ves, hasta me peleas De rojo se viste cuando estás atas Me llamas borracho, siempre conmigo se escapa Aunque... Ninguno quiere entrarle en sentimientos ni querer Aunque no celamos, ninguno lo demostramos No soy bueno dejando atrás el orgullo Pero baby, yo siempre voy a ser cuyo, tú lo sabes ya Sabes que estoy loco con tus piel Lo que ibas a ver, mi amor, tu manera es ser Que me hace mal, pero me hace bien Dime que sabor de colores que tú quieres Vámonos a fuego, nos metimos luego Vamos que tú quieras, baby, te lo pongo nuevo Pa' los gustos los colores Y una loca como tú me trae buenos sabores Me recuerda cuando te viene un drip en la cama Sé que tú prefieres lo que a ti te llama Pa' los gustos los colores, yeah Y una loca como tú me trae buenos sabores Yeah, 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 yeah Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejor Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula, además de tu olor y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y siendo el amor es lo que resolvemos Javier This is the remix Wait till I, baby Me lloro, me lloro, me lloro ¿Qué hay? Yo sé esto, baby Me lloro, me lloro, me lloro Y ahí me diga Y me lloro, me lloro Y esa vera A vera